Vámonos a Acapulco. Pasó de ser una frase de Chilangos en la peda a la frase con la que Claudia comenzó su sexenio. Hablaremos de los pendientes de Claudia. No, no de estos pendientes, sino los pendientes que dejó la administración de López Obrador. Y todo indica que eso de AMLO nos convirtió en Venezuela resultó ser más falso que los aplausos de Norma Piña. Por cierto, hablaremos de la nueva mañanera de Claudia. Rápida, concisa y de manera muy ágil. Aunque eso sí, extrañaremos las canciones del Chico Che. Yo soy Poncho Gutiérrez, esto es SDP Noche. Recuerda darnos like, suscribirte y tocarme la campanita. Ya comenzamos. Claudia Sheinbaum. Un día después de la fiesta, del bailongo y de los apapachos y besos, le llega a la presidenta Claudia Sheinbaum el momento de demostrar que la de chambear sí se la sabe. ¿En qué condiciones se encuentra Claudia Sheinbaum a este país llamado por algunos Venezuela del Norte y por otros la Dinamarca del Ecuador? ¿Cuáles deben ser las prioridades de la nueva mandataria en estos primeros meses de gobierno? Vayamos a ver y analicemos. A ver, según el Banco de México, Andrés Manuel López Obrador dejó a su sucesora los siguientes indicadores económicos. El tipo de cambio oficial al 30 de septiembre, o sea, apenas hace unas horas, fue de 19 pesos con 64 centavos por dólar estadounidense. La inflación anualizada en la primera quincena de septiembre, o sea, el último dato disponible, se ubicó en 4.66%. Recuerden que el objetivo del Banco Central es de 3% y más o menos con un margen de tolerancia de un 1%. En pocas palabras, esto quiere decir que la inflación ya está llegando a niveles óptimos luego de un incremento enorme desde la pandemia. O sea que Claudia encontró un país normalito, mucho más estable, pues prácticamente como si la pandemia nunca hubiera sucedido. Pero hay otros dos indicadores económicos que vale la pena guardar en la memoria y recordemos bien para compararlos con los del último día del sexenio. Ahí va. Primero lo primero. Las reservas internacionales del Banco de México son de 226.464 millones de dólares. Repito, 226.464 millones de dólares. O sea, su nivel más alto de toda la historia. Muy lejos de la venezuelización que tanto pronosticaron. Otro acierto poco reconocido del sexenio del cabecita de algodón. Segundo, la tasa de interés de referencia se encuentra en 10.50%. Eso quiere decir que el indicador viene a la baja. Pero el año pasado alcanzó su nivel más alto desde la crisis del 2008, la crisis mundial, cuando en aquel entonces se ubicó en 11.25%. Por cierto, las reservas, o sea, ni las reservas ni las tasas de interés dependen de los presidentes. Esto es una atribución absoluta del Banco de México. ¿Por qué? Pues porque es autónomo. En resumen, en materia económica, tenemos un Banco de México con muchas reservas, bien mamey y bien fortachón. Un dólar bastante estable, así como una tendencia en la inflación a la baja. O sea, estamos bien, está estable. Ya veremos si a final del sexenio estas dos imágenes serán algunas de las que tendremos que escoger. Y ahora, hablemos del tema social. Claudia Sheinbaum llega al poder tras el sexenio con más desviviciones registradas. Sí, el sexenio con más homicidios acumulados. Y no, yo no soy Loret. Loret es la cifra acumulada basada en los mismos datos del Inegi. Estos mismos datos que también demuestran que por primera vez en décadas se redujo la incidencia de homicidios. O sea, un acierto. Pero en septiembre, tan solo en septiembre de este año, el último mes de la administración de AMLO, se registraron 2,350 desviviciones dolosas. Los lugares más violentos que tendrá que atender la nueva presidenta se ubican principalmente, sí, adivinaron, Guanajuato, donde será clave la coordinación con la nueva gobernadora del PAN, Livia Denise García Muñoz Ledo, y también en Sinaloa, estado que vive un enfrentamiento entre grupos del cártel de Sinaloa que le amargaron las últimas semanas de gobierno a AMLO y que ha hecho que el gobernador Rocha Moya tome las siguientes valientes acciones. Decir que hay mucha violencia. Ya, eso es lo que hizo. Por cierto, ya hay datos del primer día. Ya hay datos del primer día de Claudia, presidenta. Se registraron 80 homicidios dolosos, 19 de ellos precisamente en Guanajuato, el estado más violento. 80 casos en un día es más o menos el promedio que se ha registrado en los últimos meses, o sea, nada nuevo, lamentablemente. Y hay que recordar que la administración de AMLO inició con 100 casos diarios. O sea, cuando AMLO inició, había 100 desviviciones por día. Hoy, que Claudia inicia, hay 80 desviviciones por día. O sea, que antes era un poquito peor o ahora es un poquito mejor, como ustedes decidan verlo. Hoy, por lo pronto, Claudia Sheinbaum ya inició su gobierno con una visita a Acapulco, lo cual hace un par de años sonaría como algo muy rico. Qué padre comenzar tu día de chamba yendo a Acapulco. Pero no, porque Acapulco ahora es la ciudad que nuevamente, lamentablemente, sufre los embates de la naturaleza. Esta vez el huracán John, que ha recibido, más bien, recibió el trancazo del huracán John. Y después de eso, Acapulco recibió cientos de despensas enviadas por panistas con frasecitas como ¿Qué pasa, campeón? ¡Disfruta lo votado! Ustedes, por lo pronto, disfruten de este noticiero, denos like, suscríbanse y toquenme la campanita para que estén al tanto de cómo va este sexenio. Ahora, hablemos de mi tema favorito, la oposición. Vayamos a eso. La toma de protesta de Claudia Sheinbaum se convirtió en un día de fiesta para millones de simpatizantes de la autoyamada Cuarta Transformación. Pero, ¿cómo la pasó nuestra querida oposición? Pues, vamos a ver cómo les fue en estas reacciones. Llamó la atención que tres expresidentes despensionados, por cierto, se tomaron la molestia de pronunciarse ante el triunfo de la primera presidenta en la historia de México. El español por adopción, Enrique Peña Nieto, envió un resumido y muy austero mensaje con palabras muy elegantes para desearle éxito a Sheinbaum a través de su cuenta oficial de Twitter o X, la cual se había convertido en una especie de obituario desde que dejó la presidencia. Nunca la había tocado desde entonces. El panista Felipe Calderón Hinojosa habló de la llegada de la primera presidenta con esa actitud, esa conducta pasivo-agresiva que tanto le caracteriza a este señor en Twitter y también durante su administración. El caballero Calderón dijo que felicitaba sinceramente a Claudia Sheinbaum para, instantes después, exigirle que inicie una etapa de reconciliación y reconstrucción de instituciones, como si hubiera llegado Claudia al poder por métodos fraudulentos y no con la máxima votación en la historia del país, por ejemplo, ¿no? Pues, como siempre, aplicó la de ¡Ya deja de polarizarme, Chaira! ¿Y qué hizo Ernesto Zedillo? ¡Oh, el gran Zedillo! Del relevo generacional de la oposición, quien en las últimas semanas se ha convertido en una especie de última esperanza de la oposición y, pues, no usó Twitter para hablar de este tema. ¿Por qué? Pues, primero que nada, porque Zedillo no tiene Twitter, pero sí publicó en las páginas de The Economist o El Economista una columna de opinión en la que alerta del peligro que corre la democracia mexicana ante la mayoría absoluta de Morena en el legislativo y la aprobación de la tiránica reforma judicial. En pocas palabras, ahora sí seremos Venezuela 2.0. En el último párrafo de mi amigo Ernesto Zedillo, le reprocha a Claudia Sheinbaum por respaldar las medidas escandalosas impulsadas por López Obrador y advierte que su primera tarea al asumir el poder debería ser decidir entre convertirse en la líder de una república democrática o el rostro imponente de una tiranía. Gracias, Zedillo, por seguir dándonos frases tan divertidas como aquella vez en la que dijiste, pues, no traigo cash a una señora que se acercó a ofrecer su mercancía. Eso es algo para los jóvenes, yo tampoco lo sabía y me voy enterando ahorita. Por su parte, el señor Claudio X. González y la hoy no presidenta de la República, Xochitl Galvez, también recurrieron a eso de lo pasivo-agresivo y publicaron una larga carta abierta llena de buenos deseos a Claudia, rematada también con sus buenos reproches. Xochitl Galvez le mandó una carta a Claudia Sheinbaum y quizá la mejor frase para ejemplificar el mensaje de ella era la frasecita. Llegó el momento de demostrar que las mujeres gobernamos de manera diferente, sin que ningún hombre nos mande. O algo así le dictó Claudio X. González. Y así fue la primera mañanera de Sheinbaum. Con el segundo piso de la 4T llegó también el segundo piso de las mañaneras. Y no porque fuera un piso extra en Palacio Nacional, no. Claudia Sheinbaum encabezó este miércoles su primera conferencia matutina que ahora se llama La Mañanera del Pueblo, un ejercicio de comunicación oficial que, si bien es prácticamente una secuela de lo que hizo AMLO en su sexenio, también tuvo su sello propio, algunas características nuevas y cositas muy distintivas. Estas nuevas mañaneras, que no son mañaneras, a ver, pues para empezar están programadas para iniciar a las 7 y media de la mañana. Las de AMLO también empezaban a esa hora, pero siempre citaban a los medios, a la prensa, a los reporteros, a las 7 de la mañana en punto, pues igual y como para hacerla de emoción. También vimos que las conferencias parecen tener un formato más cuadrado en comparación con los de la administración de AMLO, que en algunos casos, después de horas, acababan pachangueando con los clásicos de Chicoche. O recordamos cuando AMLO decía que pusieran clips de Don Gato y su pandilla, a ver, ponme este tuit, a ver, ponme tal canción. No, eso ya no se va a ver. A diferencia de eso, con respuestas cortas y precisas, y con una exposición previa que duró menos de media hora, el evento tuvo una duración aproximada de 80 minutos. Cuando López Obrador llegó el sexenio pasado a extender conferencias hasta de tres horas y media, quizá el 80% eran pausas, pero de todas formas eran tres horas y media. Y claro, claro que vamos a extrañar las ocurrencias y las rolitas de nuestro cabecita de algodón, pero los periodistas también van a agradecer que van a poder por fin salir a desayunar temprano. En el nuevo formato de estas entregas matutinas se pueden distinguir algunos simbolismos que desmarcan o intentan desmarcar la administración de Claudia con la de Andrés. El segundo piso de las mañaneras tiene como escenario el mismo salón tesorería, pero esta vez se optó por usar una decoración blanca y no el guinda del pasado, que obviamente estaba ligado al partido político del presidente, Morena. Ahora no se usan colores que puedan provocar críticas partidistas. Quizá podríamos criticar, yo estando viendo, quizá podríamos criticar que es demasiado blanco, lo mismo que pensamos de la colonia condesa. La herencia más obvia de la administración anterior es que Claudia Sheinbaum también tendrá cada miércoles una sección para combatir la infodemia, las noticias falsas en las que cae tu tía la panista cada dos días, pero esta vez con un rebranding, o sea, cambiando el nombre para los nuevos tiempos. En lugar de llamarse ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Ahora se llamará Detector de Mentiras, un nombre que quizá a los más paranoicos le sonará como a un país muy policial y muy militarizado y se les dijo, Chairos, no, 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 no necesariamente. Quizá lo hubieran puesto algo más amigable como Mientes También y lo hubieran puesto el intro con una canción de Sin Bandera, pero ¿quién tendrá el encargo de continuar el legado de Elizabeth Vilchis? ¿Y quién pondrá en su lugar a los medios de comunicación? En unos días lo sabremos. Y respecto a los temas del día de hoy, amanecimos bravas con un decreto en el que el Estado mexicano, o sea, el gobierno, bueno, el gobierno a nombre del Estado, ofrece disculpas por los delitos de lesa humanidad cometidos en el 68. ¿Pero por qué? ¿Por qué si Claudia todavía ni estaba en el gobierno? Pero si aquí no tenemos la culpa. ¿Ya ven cómo las disculpas sí funcionan? ¿Ya ven cómo no pasa nada cuando alguien se disculpa a nombre del gobierno? Pues sí, esto fue como un compromiso que hizo la comandanta en jefa de las Fuerzas Armadas, o sea, Claudia Sheinbaum, lo hizo. Se comprometió a que esto no tendría repetición, es decir, compromiso de no repetición a nombre del Estado. Nunca más una masacre del Estado como la de entonces. Nunca más contra los estudiantes. Nunca más el Estado mexicano reprimiendo al pueblo. Y esperemos que sí sea. ¿Ya ven cómo no pasa nada si uno se disculpa a nombre del Estado? ¿Usted, por lo pronto, discúlpeme, pero lo invito a que me deje like, lo invito a que nos siga, y lo invito muy respetuosamente a que me toque la campana. Recuerden que mañana en la mañana los espera mi querida Estefanía Veloz en SDP Mañana. Y por lo pronto me despido. Yo soy Poncho Gutiérrez y esto es SDP Noche.